Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Alguna vez escucharás o leerás que Billy Graham murió? No lo creas, estaré más vivo que nunca, solo que habré cambiado de dirección Estaré en la presencia de Dios, William Franklin Graham, más conocido por todos como Billy Graham Nacido el 21, perdón el 7 de noviembre de 1918 y cambió de dirección el 21 de febrero pasado Por favor tome su Biblia, le quiero pedir que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo A los tesalonicenses en el capítulo número 4 y leeremos a partir del versículo número 13 Nosotros en cambio, perdón, hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios se resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras Padre hoy venimos delante de tu presencia a pedirte que seas tú el que nos hables por medio de tu palabra Señor Y que como lo dice tu palabra, llegue a nuestro corazón y regrese a ti Mas no vacía, sino cumpla el propósito para el cual tú la envías En el nombre de Jesús, amén Hemos estado compartiendo acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses Y en este capítulo número 4, de los versículos 1 al 3 El apóstol Pablo habla a los tesalonicenses y el Señor nos habla hoy Diciéndonos y motivándonos a seguir progresando en el modo de vivir que agrada a Dios Esto lo compartimos hace algunas semanas Y es que tenemos que mantenernos progresando Y por eso precisamente el apóstol le habla a los tesalonicenses y el Señor nos habla hoy Porque había algunos, no todos, pero había algunos que necesitaban ser de alguna manera corregidos En los versículos del 1 al 8 El mensaje es que nos santifiquemos a Dios Lo que incluye apartarse de la inmoralidad sexual Y es que en la sociedad de aquel entonces El asunto de la inmoralidad pues era algo común Y parecía ser que también dentro de la iglesia algunos la estaban practicando Parece ser que la situación de aquel entonces no era muy distinta A lo que hoy desafortunadamente también estamos viviendo Y el mensaje para nosotros es tan actual y tan demandante Para que nos santifiquemos a Dios y nos alejemos de la inmoralidad sexual De los versículos 9 al 12 el apóstol también hace otra corrección Y ahora tiene que ver con el hecho de que algunos se ocupen de sus responsabilidades En esa semana compartimos acerca de cuatro aspectos importantes Que como iglesia tenemos que practicar El primero de ellos es amarnos más No solamente amarnos, amarnos más Procurar estar en paz con todos Que difícil verdad Luego ocuparnos de nuestras responsabilidades Y finalmente trabajar con nuestras propias manos Pero esto con un propósito Con el propósito de que tengamos el respeto de los de afuera Y además de eso que no dependamos de nadie Y es que algunos en esa sociedad Se estaban aprovechando del amor de otros Se estaban aprovechando de la generosidad de otros Así que tenían que corregir su conducta Adoptando la responsabilidad que les correspondía Y trabajar para no depender de nadie En estos pasajes o en estos versículos entonces Se hace necesario corregir estos dos aspectos Santificarse al Señor Y alejarse de la inmoralidad sexual Y ocuparse de sus propias responsabilidades Pero ahora la enseñanza cambia Ya no es una corrección Sino viene a ser una información Acerca de los que están en la iglesia Y el tema tiene que ver con la muerte El apóstol Pablo ahora va a enseñar Y el Señor nos va a enseñar ahora Que es lo que ha pasado con aquellos que ya murieron Y es que este asunto de la muerte Es complicado Sin ir muy lejos esta semana El día jueves todos nos enteramos De la trágica noticia de ese accidente Acá en la carretera interamericana Muy triste Justamente ayer le dieron sepultura A aquellas siete personas que fallecieron En ese trágico accidente Y es que la muerte de un ser querido Puede ser devastadora Hay personas que cuando entierran a un ser querido Entierran su vida con él Nunca jamás vuelven a abrazar el gozo de vivir Quedan estancados en el terrible dolor De la separación física Y como que nada puede sacarlos de eso No sé si usted de pronto conoce a alguien O de pronto usted sea una persona de esas Que no ha podido superar una situación como esta Pues bueno que era entonces lo que ocurría En la iglesia de Tesalónica Suscende de que los de Tesalónica Habían recibido el mensaje de salvación Y el apóstol Pablo les había dicho Que Jesús vendría otra vez Pero entre tanto ellos esperaban La venida de Jesucristo Ya algunos de esa iglesia habían fallecido Entonces las preguntas que ellos tenían es ¿Y qué pasó con los que han muerto? ¿Y qué pasará con ellos cuando Jesús Regrese por su iglesia? Bueno el versículo 13 empieza a explicar Estas preguntas que tenían los tesalonicenses Y nos empieza a enseñar hoy ¿Qué habrá de pasar con ellos? Volvamos a leer lo que al principio leímos Pero ahora de manera más detenida y más pausada Versículo número 13 Hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar Con los que ya han muerto Para que no se entristezcan como esos otros Que no tienen esperanza Cuando uno ignora algo Cuando uno no sabe algo acerca de Uno tiende a especular La falta de información genera especulación Si en su trabajo su jefe le dice Hey necesito hablar seriamente contigo Pero no puedo hoy Hablemos en dos días ¿Qué piensa usted en esos dos días? ¿Será que me va a echar? De plano se enteró que aquel lunes Que no vine y que dije que estaba enfermo Ya supo que andaba en la playa Y de pronto le viene otro pensamiento ¿O será que me va a aumentar el salario? ¿O será que me va a promover de puesto? Y usted empieza a especular Y pasa esos dos días Pensando en aquello que le van a decir Y usted está con eso De que será que sí, que no, que aquí, que allá Y especula ¿Por qué? Porque ignora lo que va a pasar Pues el apóstol Pablo ahora entonces Viene en este versículo y dice Hermanos no queremos que ignoren Lo que va a pasar Pero con qué propósito Con el propósito que no se entristezcan Como esos otros que no tienen esperanza El apóstol no está enseñando A que no se llore por los que han muerto Lo que está diciendo es que No se llore como aquellos otros Que no tienen ninguna esperanza Y es que el que no tiene esperanza En Cristo Jesús Piensa que la vida termina Cuando se muere Y la vida no termina allí Pablo entonces enseña Y hoy el Señor nos enseña Que en medio de la tristeza Hay esperanza Deben de entristecerse Pueden entristecerse Pero sabiendo que existe Una esperanza para aquellos Que han muerto En unión con Jesús Abrazos de esperanza Este es un ministerio que tenemos Acá en Fraternidad Cristiana de Guatemala Es un grupo para aquellos Que han perdido a un ser querido Y están perdidos en su dolor Este grupo se reúne dos sábados al mes El segundo y cuarto sábado de cada mes De hecho este próximo sábado Que es 10 de marzo Ellos tienen su reunión A partir de las 8 y media Hasta las 10 y media Se reúne este grupo De personas que han perdido A un ser querido Ellos se reúnen en el aula magna Del segundo nivel Del edificio y de esta sede De Ciudad San Cristóbal Si usted está pasando Por una situación como esta Venga Usted ahí va a recibir apoyo Va a recibir consuelo Va a conocer Que es lo que la Biblia Dice al respecto Y habrá personas Que le van a comprender Y que van a poder estar Con usted Que van a poder Llorar Con usted Por cierto Cuando usted De el pésame a alguien No busque secar Sus lágrimas No sea de aquellos Que dicen No llores Si tu pariente Ya descansó No está sufriendo Y es cierto El pariente Ya no está sufriendo Pero el que se queda Si O acaso No es doloroso Los que hemos pasado Por una situación Como esa Claro que lo es Pero hay algunos Que vienen diciendo Oye No llores No se trata De no llorar Se trata de Llorar Pero con esperanza Es más La palabra misma Del Señor Nos anima En el libro de Romanos A que Nos gocemos Con los que se gozan Y luego dice Que lloremos Con los que lloran Llore Si hace falta Llore Pero hágalo Con esperanza Vea lo que dice Eclesiastes Capítulo número 7 Y versículo Número 3 Vale más Llorar Que reír Pues entristece El rostro Pero le hace Bien Al corazón Ha observado Ha observado Usted que cuando Alguien llora Se le ve El rostro Decaído Pero que bien Le cae al corazón No es cierto Usted ha llorado Alguna vez Si O usted es De los que dice Los hombres No lloran Mijo Mira como yo Yo no lloro Puro macho Pero de la cabeza Cuando uno llora Es un alivio Al corazón Y usted se queda Hasta los niños No es cierto Después que se echaron Un buen berrinche Se quedan Y después Que pasa Se duermen Y se quedan Tranquilos Y los papás Aprovechan también Para dormir Llore Si hace falta Llore Pero hágalo Con esperanza Y hágalo También Con ganas Como lo dije Una vez En este mismo Púlpito Si va a llorar Llore con ganas Si viene A la frater A alabar a Dios Alábelo Con ganas Si viene A la frater A escuchar La palabra Pues escuche Con ganas Y si se va A dormir Pues duérmase Con ganas Ha visto Aquellos Que siempre Están diciendo Amén A todo Y uno Que está Predicando Piensa Está tomando Todo el mensaje Y entonces Ni duerme Bien Ni escucha Bien el mensaje Ahora Si duerme No ronque Y si usted Ronca Pues no duerma Al menos Aquí en la frater Pero entonces ¿Cuál Es La esperanza? La esperanza Es que Dios Resucitará A los que mueren En unión Con Él Versículo Número 14 Acaso no creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así también Dios Resucitará Con Jesús A los que han Muerto En unión Con Él Esa es La esperanza Y la pregunta Que se plantea En la primera Parte de este Versículo Vale la pena Que la volvamos A hacer Pero que también La respondamos ¿Acaso no creemos Que Jesús Murió Y resucitó? Se las pregunto Otra vez Ayúdame A responder Esta pregunta ¿Acaso no creemos Que Jesús Murió Y resucitó? Pues entonces Si creemos Eso Creamos También Que los que han Muerto En unión Con Jesús Van a Resucitar La escritura Nos enfoca Nos dirige Nos hace Llegar a ver Al autor Y consumador De la fe A Jesucristo De manera que Cuando un pariente Suyo Un amigo Suyo Muere en unión Con Cristo Usted lo que Tiene que hacer Es Ver a Jesucristo El autor Y consumador De la fe Y recordar Que si Él murió Y resucitó Ese pariente Suyo Ese amigo Suyo También Va a Resucitar La pregunta Hoy Importantísima De responder Es ¿Usted Está Hoy En unión Con Cristo? Porque si Usted No está En unión Con Cristo Desafortunadamente Esto no Aplica Para usted Sin embargo Hoy en esta Misma Reunión Puede Aplicar Si usted En su Corazón Recibe A Cristo Porque el Único Que le puede Dar salvación Es Jesucristo La pregunta Hoy a responder Es ¿Estoy Yo En unión Con Cristo? Si yo Me Muriese Hoy El día Que Jesús Venga Voy a Resucitar Con Él Oiga Y es Que cuando Vemos La muerte Desde la Perspectiva Adecuada Sabemos Que solamente Va a ser Una Separación Física Pero que Nos vamos A encontrar Con Jesucristo Y por Eso El apóstol Pablo Que tenía Una Adecuada Perspectiva Al respecto Escribe Lo siguiente En Gálatas Capítulo Número 2 Y Versículo Número 20 Diciendo De la Siguiente Manera He Sido Crucificado Con Cristo Y Ya No Vivo Yo Sino Que Cristo Vive En Mi Lo Que Ahora Vivo En El Cuerpo Lo Vivo En La Fe En El Hijo De Dios Quien Me Amó Y Dio Su Vida Por Mí Y En Filipenses Este Mismo Escritor Dejó Plasmada Esta Frase Para Mí El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Y Entonces De Alguien Que Tiene Una Perspectiva Acerca De La Muerte Como El Apóstol Pablo Nos Dice El Día De Hoy Que Si Creemos Que Cristo Murió Y Resucitó Nosotros También Habremos De Resucitar Si Es Que Morimos En Unión Con Él Ahora Bien Cómo Sucederá Esto Versículo Número 15 Conforme 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 a lo dicho Por el Señor Afirmamos Que Nosotros Los Que Estemos Vivos Y Hayamos Quedado Hasta La Venida Del Señor De Ninguna Manera Nos Adelantaremos A Los Que Hayan Muerto 16 El Señor Mismo Descenderá Del cielo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Hay Algunos Detalles Interesantes En Esto Que Acabamos De Leer La Escritura Nos Informa Que Nosotros Los Que Estemos Vivos Si Es Que Nosotros Estamos Vivos Cuando El Señor Venga Pues No Vamos A Adelantarnos A Los Que Ya Han Muerto Sino Que Primero Los Que Han Muerto Van A Resucitar Pero El Otro Detalle Importantísimo Al Que Vale La Pena Hacer Énfasis Es El Hecho De Que Dios Viene Otra Vez De Que Jesucristo Va A Volver Y Como Lo Va A Hacer Versículo 16 Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Cuando Jesucristo Vino En su Primera Venida Pues Todos Sabemos La Historia Una Historia Muy Preciosa Pero Jesús Lo Hizo De Manera Discreta Es decir No Lo Hizo Público Aunque Fue Una Venida Gloriosa Si Usted Recuerda La Historia A Una Virgen El Señor Le Anuncia Que A Través De Ella Nacerá El Salvador Del Mundo Luego A Los Pastores Se Les Aparecen Ángeles Diciéndoles Que Ha Nacido El Salvador Vienen Unos Sabios De Otra Región A Adorar Al Salvador Y Nace Jesús En Un Pueblo Muy Pequeño El Pueblo De Belén Este Fue Un Nacimiento Glorioso Sin Embargo No Fue Público Y Por Lo Mismo Muchos No Creyeron Usted Conoce La Historia Luego El Señor Jesucristo Desarrolla Y Realiza Su Ministerio Acá En La Tierra Pero Cuando Jesús Finaliza Su Ministerio Él También Dice Que Va A Volver Y Ahora La Forma En Que Lo Plantea Acá La Escritura Es Impresionante Porque Dice Que Él Va A Venir Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Vean Lo Que Dice Mateo 24 Versículo Número 30 La Señal Del Hijo Del Hombre Aparecerá En El Cielo Y Se Angustiarán Todas Las Razas De La Tierra Verán Al Hijo Del Hombre Venir Sobre Las Nubes Del Cielo Con Poder Y Gran Gloria Oiga Esto Va A Ser Público Todos Los Medios Lo Van A Cubrir Y Todos Lo Vamos A Ver La Pregunta A Responder También Es Si Jesús Viene Y Todos Le Van A Ver Me Voy Con Él O Me Usted Se Puede Imaginar Ese Instante Usted Puede Imaginarse Cuando Jesucristo Con Tremenda Voz Se Aparezca En El Cielo Y Venga Por Usted Se Lo Puede Imaginar Usted Se Lo Puede Imaginar Se Lo Puede Imaginar Usted Yo No Porque Va A Ser Algo Tan Glorioso Que No Podemos Tener Idea De Cómo Va A Ser Ahora Lo Que Si Es Cierto Es Que Si El Señor Lo Dijo Así Va A Ser Si El Señor Lo Prometió Él Lo Va A Cumplir El Asunto No Termina Ahí El Pasaje Que Estamos Leyendo Continúa Y Ahora Le Pido Que Vayamos Al Versículo Número 17 Retomemos Desde El 16 El Señor Mismo Descenderá Del Cielo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Versículo Número 17 Luego Los Que Estemos Vivos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Junto Con Ellos En Las Nubes Para Encontrarnos Con El Señor En El Aire Y Así Estaremos Con El Señor Para Siempre Usted Le tiene Miedo A las Alturas Usted Le tiene Miedo A volar En Avión Le da Vértigo Cuando Sube A un Edificio Muy Alto Y Desde El Doceavo Quinceavo Veinticinco Avo Nivel Ve Hacia Abajo Alguna Vez Ha Hecho Paracaidismo O Parapente O Vuelo Libre Bueno Si usted Tiene Miedo A las Alturas Tranquilo Porque Cuando El Señor Venga Por Nosotros Dice Que Vamos A ser Arrebatados Y Nos Vamos A Reunir Con Él En Dónde En El Aire En Las Nubes Oiga Que Precioso Si usted Tenía Problema Con Eso No Le va A Pasar Nada Pero Va A Ser Algo Tan Especial Pues Que Vamos A Estar Con El Señor Y Es Todavía Más Interesante El Asunto El Punto Es Que Los Que Han Muerto En Unión Con Cristo Van A Resucitar Primero Y Luego Nosotros Los Que Hamos Quedado Vamos A Ser Arrebatados Juntamente Con Ellos Para Encontrarnos Con El Señor En El Aire Hechos Capítulo Número 1 Y Versículo Número 9 Habiendo Estén Aquí Mirando Al Cielo Este Mismo Jesús Que Ha Sido Llevado De Entre Ustedes Al Cielo Vendrá Otra Vez De La Misma Manera Que Lo Han Visto Irse Vale La Pena Recapitular Algunas Cosas Rápidamente Jesús Nace En Belén Empieza Su Ministerio A Los Treinta Años A Los Treinta Y Tres Años Es Crucificado Y Luego De Que Es Crucificado Resucita Después De Resucitar Está Todavía Un Tiempo Con Sus Disípulos Y Al Término De Cuarenta Días Sucede Este Evento Y Es El Evento Cuando Jesús Asciende Al Cielo Los Disípulos Y Mucha Gente Más Lo Ve A Él Ascender Y Es Entonces Cuando Estos Hombres Estos Ángeles Les Dicen A Los Que Presenciaron La Ascensión Que De Esa Misma Manera Como Jesús Ascendió De Esa Misma Manera Él Va A Regresar Yo No Sé Si Cuando Él Regrese Yo Todavía Voy A Estar Acá Yo Quiero Estar Aquí Yo No Sé Si Usted O Usted Prefiere Morir A Ver Los Que Prefieran Morir Levanten La Man Bueno Entonces Eso Está Bien Porque Todos Queremos Irnos Sin Morir Bueno A Menos De Lo Que Nos Sucedió Con Una De Nuestras Hijas Que Creo Se Los Comenté La Vez Anterior También Ella Ella Estaba Muy Pequena Y Nos Dijo Papa Mamá Yo No Quiero Que El Señor Jesús Venga Y a Nosotros Nos Chocó En Primera Instancia Lo Que Ella Nos Dijo Pero Como Es Posible Pensamos Si Nosotros Le Hemos Enseñado Ya Sabe Esto Lo Otro Pero Y Por Qué Hija Es Que Yo Quiero Casarme Yo Quiero Tener Mis Hijos Bueno Le Dijimos Pedíselo Al Señor Y Veremos Si El Señor Te Lo Da Entonces O Si Nos Morimos En Unión Con Él Pues Vamos A Resucitar Y Si Estamos Vivos Cuando Él Venga Pues Que Mejor No Le Parece Porque Vamos A Poder Disfrutar De Esa Segunda Venida Del Señor Jesucristo Versículo Número 17 Eso Merece Un Aplauso Fuerte Para Nuestro Señor Versículo Número 17 En La Parte Final Y Así Estaremos Con El Señor Siempre Que Paz Ustedes Estar Por Siempre Con El Señor Bajo Su Reinado De Justicia Bajo Su Reinado De Santidad En Donde No Habrá Dolor No Habrá Tristeza No Habrá Violencia Que Contraste Con Lo Que Estaban Viviendo Los Tesalonicenses En Aquel Tiempo Que Contraste Con Lo Que Estamos Viviendo Hoy En Nuestra Querida Guatemala Y No Solo En Guatemala Sino Que En Todo El Mundo Que Contraste Con La Injusticia Que Hoy Vemos Con La Envidia Con La Inmoralidad Con La Violencia Con La Falta De Paz Con La Falta De Tranquilidad Que Contraste Con Lo Que Hoy Vivimos Pero Cuando Estamos Con El Señor Por Siempre Entonces Tendremos Esa Paz Ese Gozo Esa Tranquilidad Esa Justicia Disfrutaremos De Estar Siempre Con El Versículo Número 18 Por Lo Tanto Anímense Unos A Otros Con Estas Palabras Que Palabras Pues Bueno Las Que Ya Se Mencionaron Anteriormente El Mensaje Que El Apóstol Pablo Le Da A los Tesalonicenses Y Que El Señor Nos Da Hoy A Nosotros No Es Algo Para Angustiarnos Es Para Animarnos Y Como Nos Anima Pues Nos Recuerda Que El Señor Jesucristo Viene Otra Vez Que Los Que Han Muerto En Unión Con Él Van A Resucitar Y Que Cuando Ellos Resuciten Nosotros Los Que Hayamos Quedado Vamos A Ser Arrebatados Juntamente Con Ellos Así Que Por Que No Anima Al Que Está La Par Suya Y Le Dice Oye Jesucristo Viene Otra Vez Y Porque No Le Dice Sabes Que Tu Papá Que Ya Falleció Pero Falleció En Unión Con Cristo Va Resucitar Mi Amigo Va Resucitar Mi Hermano Mi Hermana Y Estoy Refiriéndome A Mi Hermano Consanguíneo Y A Mi Hermana Consanguínea Porque Ya Fallecieron En Unión Con Cristo Van A Resucitar Mi Papá Mi Mamá También Mire usted Que Montón Van A Resucitar Porque Murieron En Unión Con Cristo Y Eso Nos Anima Por eso Nos podemos Animar Uno al Otro De manera Que si Usted De pronto Tiene Que Asistir A un Funeral Anime Al Otro Con Estas Palabras Murió En Unión Con Cristo Tranquilo Para Resucitar Estás Triste Si Lloremos Juntos Pero Lloremos Con Esperanza Entristezcamos Nos Claro Pero No Como Los De Afuera Que No Tienen Esperanza Ey Recuerda Que Jesucristo Viene Otra Vez Y Que Tu Pariente Va A Resucitar Con Él Jesucristo Viene Jesucristo Viene Jesucristo Viene ¿Qué le parece Si se pone de pie Si morimos Para Él Morimos Sea Sea Que Vivamos O Que Muramos Somos Del Señor Somos Del Señor Sea Sea Que Vivamos O Que Muramos Somos Del Señor Somos Del Señor Mientras Usted Mantiene Sus Ojos Cerrados Y Sus Manos Abajo Yo Necesito Preguntar Hoy En Esta Hora Si hay Alguna Persona Que No Está Segura Si Está En Unión Con Jesús Oiga La Pregunta No Es Si Usted Viene O No A La Iglesia La Pregunta No Es Si Usted Nació En Un Hogar Que En Que Sus Patres Eran Cristianos La Pregunta No Es Si Usted Fue A Un Colegio Cristiano La Pregunta Es Si Usted Está En Unión Con Jesucristo Estar En Unión Con Jesucristo Implica Rendirle Su Vida A Él Para Que Él Perdone Sus Pecados Y Le De Vida Nueva Para Que Él Perdone Su Pasada Manera De Vivir Y Le De Salvación Nosotros Por Nuestros Propios Medios No Podemos Alcanzar La Salvación Ni Acercarnos A Dios Necesitamos A Jesucristo Quien pagó El precio Por Nuestros Pecados Para Poder Obtener La Salvación De Manera Que Si Usted Es Una De Estas Personas A Lo Mejor Ha Venido A La Frater Por Ya Algún Tiempo A Lo Mejor Va Una Célula Es Más Tal Vez Está Sirviendo En Algún Área Dentro De La Congregación Eso No Es Lo Más Importante Aunque Si Es Importante Que Lo Haga Lo Más Importante Es Que Usted Rinda Su Vida A Cristo Para Vivir En Unión Con Él Y Si Jesucristo Viniese Pronto O Viniese Ya Que Usted Pueda Estar Seguro Que Se Va Con Él Y Si Jesús Viene Después De Hacer De Aquellos Que Resuciten Juntamente Con Él Porque Está En Unión Con Jesucristo Hoy Lo Que Hace Falta Es Que Usted Rinda Su Vida Y Yo Le Invito A Que Me Lo Deje Saber Para Que Yo Pueda Guiarle En Una Oración Pregunto Entonces ¿Gusta Usted Entregar Hoy Su Vida A Jesucristo Y Vivir En Unión Con Él Si Ese Su Caso Por Favor Levante Una De Sus Manos Visiblemente Para Que Yo Pueda Identificarle Es Su Caso Por Favor Con Toda Confianza Hágalo Hoy No Espere Más Tiempo La Venida De Jesucristo Puede Ser En Cualquier Instante Y Nosotros También Queremos Que Usted Sea Salvo Por Medio De Él Vamos A Hacer Lo Siguiente Siendo Que No Tengo Buena Visibilidad Tanto Entonamos Nuevamente Este Precioso Coro Yo Le invito A que Si es Su Caso Con Toda Confianza Salga De Su Lugar Y Se Venga Al Frente Si Usted Dice Me Siento Un Poco Tímido Acérquese A uno De Los Servidores Nuestros Los Que Están Ahí Con Traje Azul Y Dígale Acompáñeme Si Usted Vino Con Algún Amigo Con Al familiar Con Toda Confianza Dígale Ey Acompáñame Yo Quiero Pasar Al Frente Y Recibir A Jesucristo Con Toda Confianza Hágalo En Este Momento Si Señor Si Señor Para Él Vivir Y Si Morir Para Él Morir Sea Que Viva Muramos, oh que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos, oh que muramos, somos del Señor. De pronto aún hay alguna persona que está pensando al respecto, yo le animo a que no lo piense más. El Señor ha estado esperando por usted, ha guardado su vida a pesar de que usted ha estado lejos de él. El amor de él es incondicional de manera tal que le espera para recibirle con los brazos abiertos, para perdonar sus pecados, para cambiar su vida, para darle una vida nueva, una vida apuntante. Y para que usted pueda estar seguro en su eternidad. No se detenga más, no dude más, no deje pasar este momento en el cual el Señor otra vez habla a su corazón. Y otra vez se le dice te he estado esperando, siempre te amé, siempre te cuidé. Hoy quiero recibirte, hoy quiero perdonarte, hoy quiero darte vida nueva, hoy quiero darte un nuevo nombre, hoy quiero escribir tu nombre en el libro de la vida. Y que disfrutes de lo que yo he hecho por ti, para que entonces recibas la salvación. Que solamente en mí te dice Jesucristo, puedes tú recibir. Si aún hubiese otra persona, le esperamos acá. Si aún hay alguien más, salga de su lugar, véngase, no lo dude más, no espere más a este encuentro precioso con su Dios y con su Salvador. Si allá en el balcón hay alguno, acérquese a la baranda con toda confianza, acompañado de uno de nuestros servidores y vamos a orar. Si hay alguien más con toda confianza, el Señor le ha estado esperando toda la vida para este momento precioso en el cual usted reciba el perdón de sus pecados. Ustedes que están acá al frente y con la compañía de toda la compañía. Y con la compañía de toda la congregación haremos esta oración en la cual yo pido a ustedes que repitan después de mí. Dios bueno, esta mañana reconozco que he vivido bajo mi propia voluntad, que he pecado y que soy pecador. Pero esta mañana también creo que tú, Jesucristo, diste tu vida por mí. Hoy te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies y que me recibas como uno de tus hijos. Dios, pon mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados. Yo quiero Señor que tú seas mi Padre, te recibo en mi corazón. Padre bueno, muchas gracias te doy hoy por estas personas que han entregado su vida a ti. Hoy Señor, yo sé que el nombre de cada uno de ellos ha sido escrito en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo tuyo les ha sellado como propiedad tuya, Padre bueno. Permite que ellos, Señor, el próximo fin de semana estén con nosotros en la reunión en confianza para que luego les podamos disipular y guiar. Gracias Padre amado, porque ellos hoy han pasado de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Para ti Señor, sea la gloria. Bendito tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico info arroba frater.org O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¡Gracias por ver el video!